Para un cachito Ahora sí, eh Ahora sí están aquí Largaron, largaron 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 la quinta prueba del programa Mitada de la recta apuesta por el lado inferior, el 4 Estira pequeña ventaja sobre el 5 Que existe en busca de putero Luego, 2, 3, 1 Los competidores se aproximan Para hacer el ingreso al codo Con lucha en la delantera 4 Encuentro de ventaja sobre el 5 Abierto por carga el número 3 Luego, 2, cierran la marcha en 1 Los competidores se enterraron en el codo Mitada del mismo 4 por el lado interior 5 por el interior Luchando por la primera colocación Luego, 3, 2, 1 Van a hacer el ingreso activo del hecho final Lo hacen en estos instantes Continúa la lucha en la delantera Por el lado interior del 4 Abierto al 5 A un cuarto inerido del 3 Luego, 2 y 1 Últimos 150 metros de la prueba 4 y 5 Luchando por la primera colocación Carga por el lado interior del 3 Pocos metros para el 5 Abierto al 5 Los que se han estando Sobre el 5 En el espacio de barba 4 y 5 3 y 5 Se han estando Sobre el 5 Lo bendito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!